¿Ya te fijaste en los detalles ocultos y los mensajes subliminales de Guillermo del Toro? No creerás lo que hay detrás de Pinocho. Aterrador. Lo que le termina de dar la magia a las películas y que te cautiven es la arquitectura. El ambiente, el mobiliario, los edificios, por supuesto la ropa, nos hacen en verdad sentirnos dentro de la historia y creerlo. Todo tiene que encajar, desde el diseño de las ventanas hasta el patrón en la ropa, porque Dios está en los detalles, claro que sí. Y no siempre te van a decir en qué año, zona, contexto político, social, urbano, de estilo y moda estamos para que puedas entender la película. Sin embargo, siempre hay detalles por ahí ocultos que te darán pistas del contexto y más explicaciones de la historia. Y hoy, yo te lo voy a dar. Existen muchas versiones de la historia de Pinocho, pero hoy vamos a hablar de la de Guillermo del Toro, que por cierto, tardó 15 años en hacer. Eso es amor al arte. Y tú quejándote porque te tomó un mes medio hacer un departamento asqueoso. ¿Cómo es posible que tardara años en hacer una película para niños? Bueno, y medio dark para hacer de niños, pero muy estérica, eso sí. Simplemente en hacer la escena donde el changuito está recorriendo el circo tardaron 3 meses. Por... La práctica del stop motion para animar consiste en fotografiar objetos o figuras y manipular ligeramente su posición entre cada foto. Cuando los reproduces en una secuencia continua, parece que los objetos se mueven por sí mismos. Y el verdadero arte para lograr eso está en las maquetas. Hicieron a los personajes en diferentes escalas para todas las escenas, como al grillo que lo hicieron en varios tamaños para facilitar las escenas y que se vieran más los detalles. También hicieron un pinocho escala milimétrica o su cabeza gigante, para que el grillo pudiera verse bien a detalle en su nariz. Cada maqueta y marioneta podía tardar hasta un año en hacerse. Algunas marionetas eran mecánicas, o sea que tenían un esqueleto adentro como reloj suizo, con el que puedes estar moviendo la boca, ojos, dándole facciones y gestos diferentes. Pero en el caso de pinocho, como es un niño de madera, no podía tener facciones y una cara flexible como la de un humano. Entonces hicieron muchísimas cabezas diferentes de pinocho reemplazables para cada gesto. ¿Cuántas cabezas crees que usaron solo para las escenas donde habla? ¿Te imaginas estar haciendo a mano cada una de ellas? ¿De cuánto hablaríamos? No, la verdad es que no lo haría. A menos que tuviera una impresora 3D. Pinocho es la primer marioneta impresa en 3D. Ya tengo varios videos hablando de impresoras 3D, y hasta tengo un unboxing de una súper económica que puedes tener en casa si es que te interesa entrarle a este mundo y eres primerista. Piensa también que cada una de estas maquetas o sets de grabación deben funcionar para dos escalas. Primero para las marionetas, obviamente, pero también para los humanos, los animadores que le dan vida a los personajes y tienen que estar horas al día trabajando adentro de esa maqueta. Estos sets, tanto iglesias, casas, circo, escuelas, todo debe hacer ver bien al personaje a su tamaño, escala y proporción, pero también tiene que ser cómodo para un gigante que cada dos minutos está tomando fotos y ajustando la luz y tomando otra foto y cerrando un ojo y tomando otra foto y moviendo un dedo y tomando otra foto. Es una verdadera locura. Imagínate pasar más de 10 horas al día dentro de una Italia miniatura por años, y no cualquier Italia, con ruinas medievales, trazo de las ciudades igual que en sus orígenes, fachadas del siglo XVIII y hasta iglesias con murales al fresco de 1500, pero también la Italia de la época fascista con la dictadura de Benito Musco. Para que algo especial brille y destaque, tiene que estar dentro de un mundo ordinario. Y por eso las maquetas están perfectamente hechas a escala, pero manteniendo las proporciones de cada objeto para que se sienta real. Cada herramienta de Gepetto, cada mueble, hasta el detalle que parezca más pequeño e insignificante cuenta. Y para que en verdad parezca una historia del mundo real, debe tener también la crueldad del mundo real, los defectos y hasta errores. Del Toro incluye temas como alcoholismo, guerras, fascismo y muerte. En la película, Benito Musco recluta niños para entrenarlos antes de ir a la guerra y los obliga a obedecer todo lo que se les dice, así sea hacer cosas terríveis. En esta versión de Pinocho cuentan la historia de cómo él vive una niñez normal mandado al ejército fascista italiano. ¿Por? Porque es un niño de madera aparentemente inmortal, inocente y quieren aprovecharse de él mandándolo a pelear la guerra. Así o más cruda la realidad de Italia en 1930. Pero analicemos en verdad qué hay detrás de todo esto. La etapa del nacionalsocialismo. A partir de 1930, la llamada arquitectura nazi era parte de la propaganda para dar una imagen de estado fuerte y sólido de la nación. La arquitectura era todavía más relevante que los discursos, gráficos o carteles. Aunque claramente mucho más complejo, tardado y costoso. Pero es algo tangible y que promete mantenerse para la posteridad. Por eso los políticos gastan mucho nuestro dinero en obras públicas como, no sé, aeropuertos. También lo llamaban arte heroico y exaltaba los valores que les interesaba, como el militarismo o la obediencia. Incluso se llegó a tal extremo de llamar arte degenerado a todo aquel que no siguiera sus ideales nacionalistas. Y lo prohibieron, censuraron, menospreciaron e incluso aseguraron que era de enfermos mentales. Se tenía esta idea de que en el pasado las cosas eran mejores y debían regresar a la época de grandeza. Muchos nazis admiraban a la antigua Roma y Grecia. Adolfo consideraba que los romanos eran parte del Imperio Ario y empezó a imitar su arquitectura neoclásica y de Art Deco, aunque mucho más sobrio. En Alemania las construcciones sí eran neoclásicas y con un toque moderno, pero sin caer en lo obsceno. Por ejemplo, usaban mármol, piedra, fachadas que parecieran impenetrables y rígidas, cero flexibles. El arquitecto más relevante en Alemania fue Albert Speer, que basaba sus diseños en las tres civilizaciones de la antigüedad, Grecia, Roma y Egipto. Principalmente los edificios públicos eran construcciones colosales, como el Campo Zeppelin, donde se pudiera reunir a muchísima gente, hacer desfiles, dar discursos, desde balcones... Casi en la actualidad ya no se hace eso. O el pabellón de Alemania en la Exposición Internacional de París. Debían aparentar grandeza y siempre tenían algún mensaje simbólico de propaganda. ¡Uy, esto te muestro! Mientras en Italia con Benito Mujer convivían varios estilos basados también en el neoclásicismo y el Imperio Romano, pero sí aceptaban las innovaciones de la arquitectura moderna, que era lo de la época, era lo que todos estaban haciendo en ese momento, solo que del otro lado no lo aceptaban y en Italia más o menos sí. ¿Cómo qué? Un ejemplo es la de Giuseppe Terragni, un arquitecto que a los 25 años ya estaba diseñando edificios con propaganda política, aunque él decía que eran solo edificios racionalistas. Giuseppe, a diferencia de lo que se hacía en Alemania, sí estaba interesado en seguir las tendencias de la época, como la Bauhaus, la primera escuela de diseño, donde ahí sí experimentaban, innovaban, trataban de hacer cosas diferentes, bueno. Esta es la Casa del Facho, diseñada por Terragni en 1932, un diseño ortogonal y estrictamente racional. La planta es un cuadrado perfecto y sus fachadas tienen una composición que sigue en las proporciones matemáticas de la arquitectura clásica, pero para darle un toque más moderno utilizaba en concreto. Eso sí, con una base muy romana, con una escalinata para entrar, bueno, medio tibio, así como que tú digas, Uy, la señora escalinata, no. Pero bueno, eso de tallo romano, peor es nada, escaleras en volado, muchas columnas y la estructura a la vista. Seguro era fan de la corpusgeria, te caché. Otro ejemplo es la Villa Bauhaus en Chemnitz, al mismo tiempo que Giuseppe Terranich, a los 23 años, hacía el edificio Novocommu. ¿Estás de acuerdo que se notan las similitudes? Justo al lado del Novocommu, hay un edificio clásico italiano que también usa como referencia. Es como si lo tomara y lo adaptara al movimiento moderno, como haciendo un remix con esta esquina en curva, pero apropiado a la época moderna, con concreto, ventanales modulados, con formas geométricas limpias, ya sean cuadrados, triángulos o círculos. ¿Y qué tal los interiores? Muchos de estos detalles llegan después a Latinoamérica. Como 20 años después, pero llegan. La arquitectura fascista en Italia sigue este mismo estilo sin dejar detrás la propaganda, ya sea con espacios limpios para montar carteles, lonas o gráficos políticos, o solamente escudos como se ve en la película. ¿Talas Terrañi si era el más moderno de todos? Porque él sí quería seguir con las tendencias de la época. La realidad es que la mayoría de estos edificios eran sobrios, fríos, colosales, como lo muestran en Pinocchio. De hecho, yo creo que Adolf jamás hubiera probado un diseño tan salvaje como el de Terrañi, porque odiaba la Bauhaus. Mientras Mies van der Rohe era el director de esta escuela de diseño, el partido Nancy decía que no seguían los mismos ideales y la cerraron. ¿Fue ese? ¿El fin de la primera escuela de diseño? Sí y no, porque muchos se fueron como refugiados a Estados Unidos a seguirle duro y recio, pero esa es otra historia. Muchos criticaron a Guillermo del Toro por tocar este tema en una película para niños, aunque si me preguntas a mí me parece brillante poder abordar un tema tan complejo y tan difícil, pero que es parte de la historia. Y además con una estética impecable en cada escena. Las otras versiones de Pinocho tienen como moraleja obedecer a tus mayores, porque es un cuento para niños, pero del Toro aborda más bien la desobediencia como la virtud que te puede salvar de las cosas atroces que hacen los adultos y como la inocencia de un niño tiene mucho más valor. Y bueno, también que abraces tus defectos, que seas tú mismo, no tienes por qué convertirte en algo que no eres, aunque todos esperen eso de ti, como ser un niño de verdad, o seguir las tendencias de la arquitectura. Por eso creo que sí es muy buena esta versión de Guillermo del Toro, pero bueno, déjame tus comentarios, quiero ver qué te pareció, también quiero saber si a ti te gustó, si ahora que tienes un poquito más de contexto, yo creo que uno puede apreciar más la película y la historia y la versión y los detalles de cada escena y de cada maqueta y listo. Adiós.